Con el propósito de optimizar tiempos y costos de traslados, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de cuatro líneas de cablebus. La primera, que correrá de Cuauhtepec a Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo Amadero. La segunda, irá de la Sierra de Santa Catarina a Ermita o Constitución de 1917 en Iztapalapa. La tercera, de la Juscoa Universidad, en las alcaldías Coyoacán y Tlalpan. Y la cuarta, que se prevé impacte a las demarcaciones de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez. En conferencia de prensa se explicó que para la línea 1 que irá de Cuauhtepec a Indios Verdes, será la primera en construirse y para ello se lanzará la convocatoria de licitación el 4 de marzo. El 15 de abril se recibirán las propuestas técnicas y económicas y a más tardar el 2 de mayo se dará el fallo de la licitación, para 10 días después iniciar con todo el proyecto. No se va a concesionar. En el momento que ya estemos hacia la operación del sistema, ya se crea el organismo público descentralizado Cablebus, que es quien va a operar el sistema de transporte. En conjunto, todo el sistema de transporte Cablebus va a trasladar en el orden de 117 millones de personas al año. Para el año 2019 se van a ejercer 3 mil millones de pesos de inversión para las primeras dos líneas. La jefa de gobierno capitalino señaló que según la experiencia internacional en donde han funcionado este tipo de sistemas, se han disminuido los índices delictivos y la violencia. Y la idea es que se trabaje en todo el proceso de construcción del Cablebus junto con la población. Para eso también nos va a ayudar la alcaldía. De tal manera que la gente se apropie de este sistema de transporte, lo reconozca y sea parte de su comunidad. De tal manera que la movilidad o la disminución del aislamiento de estas comunidades contribuya a mejorar la seguridad en estas zonas. Detalló que al tratarse de un proyecto integral, habrá mejoramiento barrial y se trabajará en el reordenamiento del transporte público. En este caso, en la zona de Cuauhtoepéc. En el caso del Cablebus de Cuauhtoepéc son 9.4 kilómetros. De hecho va a ser el más grande en su tipo que va a haber en el mundo. Y la tarifa, evidentemente, bueno, estamos trabajando, todavía no tenemos exactamente la tarifa, pero evidentemente tiene que representar menos costo del que actualmente utilizan para ir de la parte alta hasta el metro. Pero también estamos considerando una tarifa que permita la operación del propio sistema. Autoridades capitalinas prevén que la línea 1 en Gustavo Amadero y la línea 2 en Iztapalapa podrán ser inauguradas a mediados de 2020. Notimex. Notimex.